Oigan, señoras y señores, ahorita a las 5 de la tarde que termine este programa, yo los invito a que me hagan favor de acompañarnos a mi canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante y también de Imagen Entretenimiento, con una conversión que acabo de tener con mi gordo hasta Guadalajara, Luis de Alba. Contento por todos lados, contento porque ya está bajando los problemas de la mugre, con mi mamá, y que me hablan aquí en Guadalajara, oye, mijo, pues para pedirte un favor, ¿no? Sí, pues préstame una cantidad de X y le digo, hijo, no me vas a creer, pero no tengo. Y hay quien se ha molestado, Maribel Guardia, y yo. ¡Tororo! ¡Tororo! Tecilia Galeano. ¡Tororo! ¡Carmen Salinas! La gente que te ha tirado duro, porque tú sí dices la verdad, derecho, como debe de ser, no andas dándole vueltas ni... No, 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 vámonos. Corona, ¿qué dijo? Corona. ¿Y por qué no le hizo turururú a doña Carmelita? No sé. 5 de la tarde, mi gordo Luis de Alba. Ojalá nos hagan favor de acompañarnos con esta conversación exclusiva. Te la agarras de platicar, ¿eh? ¿Ah, sí? Y dice, es que cinco meses, el problema es cinco meses con tu vieja, está cañón. Le digo, a ver, ellas también se aburren de nosotros. Dice, habla por ti, no me metas a mí. Oye, el amor de la vida de la pelangocha. Y me contó la historia, Luis, de Alba, de esa historia de amor. Y él también estaba así, de enamorado. Loco y perdidamente enamorado de la pelangocha. Tenía 19 años la pelangocha. Guapísima. No se lo pierdan a las cinco de la tarde, ¿verdad? ¿Cinco de la tarde? Sí, así es. A ver, que no se lo pierdan.